Un poquito raro, porque voy a ser totalmente yo, guau, 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 o sea, guau, guau versus poppy. En realidad, tú eres un tigre bacano, me cae bien, pero solo tengo una razón de estar parado frente a ti, y es que siento que eres la mano derecha del lupillo, y creo que si tú no estuvieras en la casa, el cuarto tierra, cuchu, plung, the warrior, o sea, se derrumba. Melaza, eres un gran tipo, te lo sé, toda la vida, y entiendo el juego, entiendo lo que se tiene que hacer. Le agradezco que seas honesto y frontal conmigo. Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos. Ya le tocó el turno ahora de posicionarse a la melaza, que fue directamente con Rome, y dice que él en esta ocasión va a ser sincero, va a actuar como es él, y que, pues, en esta ocasión le dirá las cosas, que él siente que Rome es la mano derecha del lupillo Rivera, y que si él no estuviera aquí, tal vez el cuarto tierra ya se hubiera derrumbado desde antes. Tal vez tiene razón, pero bueno, dice lo que le dice la melaza a Rome. Rome contesta de que, pues, la melaza ha sido cero, y que aprecia la forma de hablar de él, pero que allá afuera es diferente, y que espera seguir conociéndolo más a fondo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!